Es importante la llegada de Pedro Antonio Sáenz de Rosario. Todo el mundo precioso a don Pedro Antonio Sáenz de Rosario. ¿Cómo están? Vamos a donar para Miguel Mina también, toda la familia. J.J. Miranda también, uno de los grandes periodistas deportivos de la ciudad. Apero con la familia, periodista Álvaro Mina. ¡El Apero! ¡Fuera Pedro! ¡Fueba! Pedro, tenía que colocar un hito en Puerto Tejada, papá. ¡Fueba! Pedro, el mejor, ¡mujo él! ¡Fueba! 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 Le digo, me hagan esencia! ¡Fueba! 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 ¡Pero Antonio Pego es mejor! para dirigirme al fútbol colombiano en el lanzamiento del disco del mejor arquero de Colombia, Pedro Antonio Sáenz de Jordán, Adrián Nudos Ok Oiga doctor ¿Qué opina de este homenaje que se le hace a estos grandes del fútbol? Por supuesto que tienen que hacerlos cuando todavía viven porque después ya pasé muy merecido Ok doctor, muchas gracias muy amable, vamos preguntando Maestro ¿Cómo vamos? ¿Qué opinas de este acto? Pero Antonio Sáenz, para tu hermanito querido del alma ¿Cómo baja música? Bien hermano, gracias a Dios Pero ahí tenía que haber entonado un temita de Puerto Tejada Puerto Tejada Listo, hablamos Estos grandes Ahí están los grandes Los grandes con su esposa, por supuesto La familia del fútbol Estos grandes del fútbol El maestro que dice que no le digan maestro pero es un maestro Don Víctor Lugo ¿No le gusta que le digan que cómo se va a tirar la agua? ¿Cómo? 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 Ángel María Torres Es que los Torres Los Torres somos grandes Papá Ángel Profe Aquí está el presidente también ¿Cómo va? Presidente Apoyando todo este evento que en realidad de verdad se lo merece Pedro Antonio pero que ustedes también los que están aquí se lo merecen Yo no voy a hacer un evento de esa magnitud pero tenga la plena seguridad que lo voy a hacer a usted Vamos sigamos sigamos con todo este combo Ayron Ampudia Ayron Ampudia de los Santos Oliveira Jaron Lozano de los Santos Marito ¿Cómo va? Norman Emilio El Barbie Ortiz El Pelé Golombiano También tenemos a Pipa Hola San Crudo Alvarito Muñoz Castro también Alvaro Muñoz Castro Profe Alvarito Esa constelación de estrellas grandes que le dieron al fútbol profesional colombiano Le dieron historia al fútbol profesional colombiano La historia se redime en este recinto ya que le estamos haciendo un homenaje a ese grande del arco en Colombia y que le dio identidad al arco valga la redundancia para Multicanal Televisión el canal de los Vallecaucanos Héctor Fabio Torres el popular Petorri